Nos vamos con información en vivo al cercado de Lima y se encuentra Grego Arroz para que nos cuente el panorama actualmente a esta hora de la tarde. Hay mucha gente, muchos comerciantes, muchos vendedores y público también a pocas semanas de la Navidad. Grego Arroz, contigo. ¿Cómo estás Omar? Muy buenas tardes. Me encuentro ubicado en la cuadra 6 del Girón Puno. Para ser exacto, en los cruces de Puno con Andahuaylas en el corazón de Mesa Redonda. Y este es el panorama que se vive en estos momentos, a esta hora de la tarde. Una gran cantidad de estibadores, así como de personas que vienen a hacer las compras ya de Navidad para poder adelantar y no estar en último momento haciendo las compras, como por ejemplo los regalos y algún otro tipo de productos con motivo de la Navidad. En este lugar, Omar, vamos a observar que se han colocado unas rejas para prohibir el ingreso, al parecer, de estibadores. Pero ¿sabes cuál es el problema que se presenta en estos momentos? Que acá hay personal de la Municipalidad de Lima Metropolitana, pero el tema es que muchos de ellos no informan a los pobladores, a las personas, el por qué se ha colocado la reja, el por qué no pueden ingresar. Nosotros nos hemos acercado hacia uno de ellos para preguntarle si es que nos puede dar detalles quiénes son los que sí pueden ingresar en estos momentos hacia la parte de lo que es el Girón 1, cuadra 6, cuadra 7. Y lo único que responden es que tienen que ir a la Municipalidad de Lima, a la Oficina de Imagen y Comunicaciones, para que ahí se puedan informar qué es lo que está ocurriendo, ya que no están dando a conocer cuál es el motivo. Sabemos que es un tema de seguridad, pero muchas de las personas que llegan hasta este lugar han ingresado, han tratado de pasar, pero han sido prohibidos, generando incluso el malestar de algunos de los señores que en estos momentos están transitando. Por ejemplo, acá vemos a una persona con su scooter cargando cajas de juguete. Ahí vamos a ver si es que los dejan ingresar, porque nos dicen que hay un límite en lo que es la altura. Les dicen alto, no pueden ingresar. Le vamos a preguntar acá con la señora. Buenas, vamos a preguntar, ¿usted es comerciante o viene a comprar? No, este... ¿Le han dicho cuáles son los requisitos por los cuales usted va a poder pasar esta red? Con guía de remisión y a partir de las 8 para atrás. ¿Usted cuenta con la guía de estos productos? Sí, sí, claro. ¿Y ya la ha mostrado a la señorita para que...? Bueno, ojalá me deje pasar. Vamos a ver, acá el señor va a sacar su guía de remisión. Le presenta en estos momentos al personal de la municipalidad. Y en estos momentos no lo dejan pasar, pese a que se ha señalado que con guía de remisión pueden ingresar. Esta es la situación que se está presentando. Hay un gran malestar y no les dejan ingresar. No les dejan. ¿Usted cuenta con la guía? ¿Esa es la guía? Sí, contamos con la guía y no me dejó entrar. Y uno de los requisitos supuestamente es contar con la guía y poder pasar. Igual no lo dejan. No dejó. Tiene que dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta ahorita. Bueno, acá también hay otro señor con una caja que tampoco lo dejan ingresar. Y el tema es que no hay información para las personas que llegan. Ahí vamos a conversar. Vamos a conversar. Señor, ¿cuál es el problema acá? ¿No dejan pasar? ¿No hay información? Parece que las autoridades municipales hasta ahora y como siempre, la misma costumbre todos los años. Si no hay incendio, es el atropeo de los jóvenes que ni siquiera te piden disculpas cuando te meten en el coche. Y ahora el asunto, este es un peligro. Este es un peligro latente porque el día que haya más gente, ahí nos están prácticamente encerrando. Y el día que se llene de gente, ¿cómo van a ver si hay un terremoto? Pero la situación es que no brindan una información exacta. No, por eso te digo, nuestras autoridades, ¿quiénes son? El alcalde de Lima. Para él va. Muy bien. Para él va. ¿Por qué? De todos. De todos. Porque mira, ahorita me están empujando y si están cerrando ahí... En vez de hacer fluido el ingreso... Deben ponerle una hora a los que transitan con su mercadería. Como hizo el primer comienzo de un tiempo, en el primer periodo de Castañeda, 11 de la noche. Ingresar a los transportes y ingresar a la mercadería. Pero ahora, todos hacen lo que le da la gana. Muy bien, muchísimas gracias. Ya escuchábamos la opinión, Omar, de una de las personas que ha llegado hasta Mesa Redonda. Pide que se dé información, que brinden información para saber exactamente la hora en que van a transitar los estibadores. La hora en que las personas que vienen a comprar puedan llegar sin ningún inconveniente. Esta es la situación que se está presentando en estos momentos, acá en los cruces del Girón Puno, con Andahuaylas en el corazón de Mesa Redonda. Listo, Gregor. Muchas gracias por la información. Bueno, así está entonces la situación en el centro.